Buenas noches, don José Antonio. Buenas noches, don Jesús. Sé que le íbamos a preguntar por la detención del hijo de Pupido, pero la actualidad pues manda. La actualidad manda, manda. Y después de ver la brutal agresión de los policías a los manifestantes en Cerrat, pues quería que usted me diera su opinión. ¿Cree que Sánchez quiere mandar un mensaje a los manifestantes para que tengan miedo después de que esté media España prácticamente en las calles enfrente de las sedes del Partido Socialista? Bueno, yo creo que Sánchez lo que quiere es sacar también partido de una circunstancia que para él es muy negativa, ¿no? Porque el hecho de que al final la gente salga a la calle de una forma pues bastante espontánea, pese a que haya pues como es lógico algunos llamamientos por parte de partidos, pero la realidad es que la gente no saldría a la calle si no hay un estado de ánimo, ¿no? Si no se ve que efectivamente se está cometiendo una atropelía de tal nivel que, bueno, pues uno al final no tiene más remedio que manifestarse de alguna manera. Los ciudadanos tienen pocas formas de manifestarse. Puedes votar y luego puedes salir a la calle. Luego están, pues no sé, las acciones que puedan tomar determinados partidos políticos, entidades, asociaciones, etcétera, en el sentido de que puedan ir a los tribunales y que también es muy útil en una circunstancia como esta. Pero los ciudadanos tienen pocas maneras de manifestarse. Entonces es la de salir a la calle. Y se sale porque la gente tiene necesidad y quiere exteriorizar su repulsa a una situación que es muy lamentable porque, oye, tal como ha dicho hoy el Consejo General del Poder Judicial, pues están conculcando derechos que son muy relevantes y se está yendo contra el Estado de Derecho, ¿no? Y, bueno, ¿qué ocurre? Que, visto la circunstancia, lo que va a intentar Sánchez es tratar de convertir esas manifestaciones en violentas, ¿no? ¿Cómo lo conviertes? Bueno, pues si la policía interviene, al final tú desesperas a los ciudadanos que se están manifestando. Siempre puede haber un grupo que sea más radical y lo que quiere es que esas manifestaciones terminen siendo violentas para decir que es toda una cosa de fascistas y que, frente al fascismo, la única manera que podemos hacer es operar con el Estado de la autoridad y de la ley, ¿no? Tomando medidas contundentes. Este es un poco, yo pienso, que la estrategia de Sánchez y del PSOE de tratar de pescar en este río revuelto y de tratar de pescar a su favor. Es decir, que si hay mucha gente en la calle y hay, en teoría, él dice que hay manifestaciones violentas, pues que eso se transforme en su favor, en su favor en el sentido de que, bueno, pues pueda tratar de aunar y de unir aún más, pues a los que son militantes, simpatizantes, etcétera, del Partido Socialista, incluso a aquellos que se consideran del Partido Socialista pero que no están a favor de la amnistía porque consideran que es una atropelía. En un escenario de radicalización, pues yo creo que él piensa que sale ganando y por eso también este escenario, si él lo sabe manejar, le puede venir bien. ¿Y qué opina usted de esas noticias que hablan de que esta negociación está teniendo también, digamos, un tentáculo que se mueve desde Moscú, en el sentido que también buscan la amnistía para los espías rusos que participaron en el 1 de octubre? A mí esto, francamente, me parece una soberana majadería, tengo que decírselo de esa manera y con total sinceridad. Yo creo que aquí lo que sí ocurre, o sea, Puigdemont está intentando meter en el saco, pues a todo aquello que considera que es posible meter en el saco. Cuando él quiere meter a este procedimiento del tema de los rusos, no es por los herpías rusos, que probablemente le importan un pimiento a Puigdemont, sino por la gente de su entorno, que sí que había estado vinculada en esa negociación con los rusos. A ver, a Putin, una negociación con Puigdemont le importa soberanamente nada, o sea, es que no le importa nada. Para Putin sube Puigdemont es un pelele. Otra cosa es que Putin pueda tratar de pescar en un escenario en el que le van a dar gratis alguna cosa. Y bueno, si hay gente de Puigdemont que se dirige a Putin, pues Putin puede poner a alguien para que hable con Puigdemont. Pero este no es el fondo de la cuestión. Aquí Puigdemont, con esta cuestión que ahora se está manejando, con esta terminología tan tecnificada en el sentido de que lo que hay que hacer es beneficiar a todos aquellos que están envueltos de alguna u otra manera en el ámbito del independentismo, desde Puyol, pasando por Laura Borràs y, por supuesto, aquellos que habían negociado con Rusia, para que salgan también a la calle y se beneficien de la amnistía. ¿Y cómo es posible eso? Porque él lo que dice es que, no, miren ustedes, dado que los militantes y los independentistas y los nacionalistas catalanes están perjudicados por la justicia española, lo que consideramos es que todos los que han sido condenados, sea por lo que sea, por terrorismo, porque han tenido contacto con Rusia, porque se han corrompido, porque se han llevado a su casa de una forma brutal, como en el caso de Puyol y su familia, todos estos, sin embargo, tienen que ser amnistiados porque han sido perjudicados por la justicia española de una forma, digamos, que injusta, simplemente porque estaban vinculados con el tema del nacionalismo. Y entonces esta es la artimaña que él va a utilizar para tratar de amnistiar absolutamente a todos, sean de los que han negociado con los rusos, los que se han corrompido, los que simplemente han salido a la calle o los que, como la señora Lauda Borràs, pues se ha entrado en una cuestión de una corrupción menor porque se trataba de beneficiar a gente de su entorno. Es decir, al final son todos los que él considera que son de su entorno los que tienen que salir y el tema de Putin me parece que es un tema absolutamente instrumental que no tiene ninguna importancia.